Hola futboleros, bueno vamos con más partidos de la Superliga Argentina En este caso, bueno el bicho, Argentinos Juniors y Racing van a jugar En el castillo del Diego Armando Maradona, en la paternal, capital federal en Ciudad de Buenos Aires Bicho Colorado recibe a la academia, jornada 5 En el juego 3 le falta completar un partido con Chacarita El señor Bigliano va a ser el árbitro principal, los asistentes Rossi y Sorati El señor Suárez va a ser el cuarto árbitro Argentinos Juniors viene a empatar a 1 con River Plate No anda nada bien Argentinos Juniors, está en zona muy muy baja No está jugando mal, 2-1, perdida con Belgrano De local, 2-1, perdida también con Patronato Y bueno, no jugó más, jugó el último partido por la B Nacional Lo empató con Chacarita Junior que lo tiene pendiente en 1-1 Racing no pudo con San Martín y San Juan de local, empató 0-0 También empataba 0-0 con Corinthians por la Copa Sudamericana Pero pasaba de fase por el 1-1 allá en Brasil En la Arena Corinthians, 1-0 Perdida con Banfield por Liga 1-1 empataba con el Corinthians allá en San Pablo 4-1 le ganaba a Temperley por la Liga Argentina Abajo en descripción tenés el link para el ABF, el aporte voluntario futbolero Bueno, lo repito esto todo el tiempo porque creo que es importante Porque capaz que no queda claro Como hablaba con mi amigo Fernando, hizo su aporte Es un aporte de 4 dólares, un aporte grande Él decía no, que es poco el aporte de 4 dólares 4 dólares es muchísimo para lo que es lo que nosotros planteamos Nosotros no planteamos grandes sumas El que quiera lo puede hacer Pero simplemente el aporte, el apoyo 1-2, aunque sea un dólar, no es poco Está bien, el que puede más, más Y bueno, no hay problema O sea, nadie le va a decir Che, el problema es no aportar, no apoyar No dar el respaldo Creo que todos debemos hacer el respaldo Como diciendo, bueno, escuchamos los videos Estarán buenos, algunos estarán acertados Por ahí, otros no Pero el trabajo está Y bueno, el apoyo, el respaldo Se verifica de esa forma también, ¿no? Bueno, apoyo, aunque sea 1-2 Pongo 3, aunque sea 4 Bueno, lo ponemos Y bueno, y eso Hasta ahora son pocos los que lo han hecho Por eso cambio el sistema de discurso Para ver si realmente Se puede hacer lo que hay que hacer, ¿no? Si cada uno pone un granito de arena Es más fácil para todos Bueno Argentinos Está 26º en la tabla Después de 3 partidos jugados No pudo ganar Empató 1 Perdió 2 3 goles a favor 5 en contra Menos 2 1 unidad Jugando en casa Vigésimo quinto Jugó un partido Lo perdió Anotó un gol Le levantaron 2 Menos 1 0 unidad Por el lado del Racing Club De Avellaneda La Academia Décimo cuarto Bastante abajo Por el equipo que tiene Jugó 4 Ganó 1 Empató 2 Perdió 1 5 goles a favor 3 en contra Más 2 5 unidades Fuera del cilindro Dicésimo segundo Jugó 2 No pudo ganar Todavía empató 1 Perdió 1 Un gol a favor 2 en contra Menos 1 1 unidad Bueno Vamos a la alineación De los bichos colorados Con Chávez Lucas Chávez el portero Sandoval Saiz Lazo y Piovi Machín Montero Y McAllister Alexis Cabrera Romero Y Nicolás González Un 4-3-3 4-4-2 Para Racing Con Musso Como golero Portero Soto Grimi Barbieri Piyud Solari Ríos El Pulpo Diego González Federico Matías Aracho Y adelante Lisandro López Y el Quique Triberio Goleadores González Anotó 2 veces Para Argentinos López 1 Víctor 1 Triberio 1 Para Racing Club Que extraña mucho Lautaro Martínez Que está lesionado Santiago Rosales También lesionado Lucas Orban Y Maximiliano Cuadra En duda Federico Lanzilota Lesionado En Argentinos Y Facundo Barbosa En duda Y se le ve Es difícil La cancha chica Pero creemos que puede triunfar Racing Entre 2-1 A 3-1 Vamos a ir con un 2-1 Con Lisandro López Como el que más posibilidades tiene de marcar Vamos a ir con un 50% para Racing Club 30% empate 20% para el bicho No se olviden de la BF No me canso de repetirlo Son pocos los que aportaron hasta ahora Y son muchos los que escuchan Así que Vamos Un dólar no es nada Dos dólares no es nada Vamos a ponernos las pilas Nada más Gran abrazo de gol Para todos Gracias